Las enfermedades crónicas son reversibles. A mí al principio me daba miedo decirlo. Como, no vayas a dar falsas esperanzas. No te vayan a decir que, híjole. ¿Y esas enfermedades de estilo de vida, sí se pueden revertir algunas o no? ¿Algunas sí, otras no? ¿Cómo están las posibilidades? En estas que dijiste, ¿no? Cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que todos lo pueden lograr, no estoy diciendo que te tomas una pastilla y se acabó. Pero son reversibles y esto ya está comprobado con muchísima ciencia. Por lo mismo, la enfermedad crónica viene del estilo de vida. ¿Por qué no haría sentido que el mismo estilo de vida te saque de ella? Tiene sentido. Pero es bueno saberlo porque entonces es el premio. Porque para que yo haga un cambio en mi vida, que son muchos cambios, es el estilo de vida y son los hábitos y las costumbres y sabemos que a nuestra mente no le gusta salirse de la zona de confort, aunque estemos con la salud ahí tostada, muertos, fritos y procesados, como lo hemos mencionado antes. Ahí seguimos. El premio es que mi vida, mi calidad de vida puede cambiar. La de mamá, papá, mis abuelos, mis hijos. ¿Y cuánto vale eso? Siempre escuchamos la historia de terror, de la diabetes y le tuvieron que amputar el pie y el cáncer. Pero también hay historias heroicas. Hay gente que te agradece, bueno, le agradece a su enfermedad el haberlo transformado, el haberlo sanado el alma, el haberlo sanado el cuerpo, el haberlo sanado la mente. Entonces, la enfermedad también viene con un posible mensaje, con un posible nuevo destino hacia tu vida, una nueva, cobrar con conciencia de quién eres, de tu identidad. Entonces, la enfermedad es como el primer momento en el que dices, ah, ¿soy yo un enfermo o tengo una enfermedad? Claro. Y entonces ahí empieza esta idea de que tú puedes decidir tu identidad y que si te das cuenta, el hecho de que estés enfermo es porque traes esa identidad por todo lo que ya haces, que para salir de ella no nada más es comer mejor y así. Te tienes que cambiar no solamente la ropa, la manera de hablar, la manera de vivir, sino la manera en la que te ves en el espejo. Y esa es la gran posibilidad de la enfermedad. La enfermedad no te define, tú no eres la enfermedad, no eres un enfermo. Estás experimentando un desequilibrio en tu cuerpo. Claro. Y entonces, esta idea de responsabilidad se vuelve muy bonita, porque ya no es la misma persona de siempre teniendo que cargar con el peso del estilo de vida. No es la persona que le cuesta mucho trabajo levantarse en la mañana a hacer ejercicio, sino la persona que dice, yo ya me voy a identificar que soy un corredor o que soy un boxeador o que soy un ciclista. Entonces te empiezas a contar una nueva historia de ti y levantarte en la mañana al día siguiente es cada vez más fácil, porque está alineada con la idea que tú tienes de ti mismo. Claro. Tienes que contarte una historia distinta, crear una realidad distinta, creértela y practicarlo en la vida. Olvídate de lo que te decimos nosotros de ocho horas de sueño al día o treinta minutos de ejercicio o zanahorias. Olvídate de eso. Enfócate en crear en tu mente a la persona que tú quieres ser. Claro. Cómo se viste, cómo habla, quiénes son sus amigos, qué valores tiene, con qué esperanza, con qué emociones quiere llegar a su vida, a su trabajo. Empieza a construir esa identidad y los hábitos saludables se te van a estar pegando. Claro. Normalmente tu ideal no es ser la persona gruñona, cansada, estresada, apresurada, que todo el mundo, o sea, reaccionas ante todo el mundo. Eso nadie quiere ese sueño. Entonces, ¿quién es la persona? No, pues yo me quiero levantar temprano, pero quiero sonreír, quiero llegar al trabajo y quiero poder abrazar a la gente, etcétera. Y entonces creas eso y te das cuenta que, pues si comes más sano, que si duermes mejor, que si haces ejercicio, pues esa identidad se soporta y esta identidad soporta también estos hábitos saludables. Perfecto. Hoy vamos a conocer cuáles son los cuatro grandes enemigos de la salud y luego de ahí retomamos con las buenas noticias, ¿no? Pues ya los tocamos. Es la industria alimentaria en el sentido de que hay que entender por qué están ahí, hay que entender que están todo el día ahí. ¿Cuántos anuncios de comida deliciosa no vemos todo el tiempo en la tele, en YouTube, en la calle? Está la industria farmacéutica que es muy buena para enfermedades agudas, es muy buena para algunas enfermedades crónicas, siempre y cuando no creamos que la industria farmacéutica nos va a sacar de la enfermedad. El día que la industria te saque de la enfermedad, pues se queda sin clientes. Entonces, no es de que sean malos y te quieran enfermo, pero necesitan a los enfermos. Entonces, su enfoque pues no es el de curar y erradicar la enfermedad. Es quitar síntomas. Es quitar síntomas, ayudarte a que te sientas mejor, pero no están viendo las causas de las enfermedades, etcétera. Entonces, la farmacéutica es un enemigo en el sentido de que nos hace creer a nosotros que la solución está en ellos cuando no es así. La tercera son los mismos médicos. Desafortunadamente, el médico también creció en un ambiente en el que piensa que la enfermedad principalmente es una cosa que viene de afuera y que pues tenemos que encontrar una pastilla, una cirugía que pues nos arregle eso que se nos movió, esa tuerca de nuestra máquina interna que se nos movió. Ni se diga que la industria, perdón, que los médicos a veces dicen no, las emociones no tienen nada que ver. ¿No? Entonces, estamos también viendo que tu propio médico si no te pregunta quién eres, cómo te sientes a nivel emocional, qué heridas tienes desde tu infancia que a veces pueden estarte pues haciendo ciertos comportamientos, traumas, abusos, ese tipo de cosas, estarías separado. Entonces, también es un enemigo en el sentido de que piensas que la responsabilidad es del médico y no tuya. Piensa cuando llevas a tus hijos chiquitos al doctor, ay, ya se empezó a sentir mal, vamos al doctor. Desde los tres años es como, ah, te enfermas, voy al doctor. Él es el que sabe, a él le tengo que hacer caso. No digo que no les hagas caso, pero ¿por qué enajenamos nuestra posibilidad de salud a siempre hacia afuera? Por eso es un enemigo cuando nos damos cuenta que gran parte de la salud no sucede en el consultorio, sucede en tu casa, sucede en tu trabajo, sucede cuando estás comiendo, etcétera, ¿no? Ok. En cuarto lugar, también ya lo mencionamos, la propia cultura. ¿En qué cultura estás? ¿Qué se dice ahí? ¿Qué amigos tienes? ¿No? Hay pacientes, por ejemplo, que cuando yo hacía mi libro, los entrevistaba y decía, yo no me quiero curar. Ah, caray. Es que si me curo, ya nadie me va a cuidar. Es que si me curo, ya tengo que regresar a trabajar. Es que si me curo, ya no sé quién soy. Eso está cañón. Y yo me, al principio me sorprendía de que eso sea, a lo mejor una o dos personas, pero muchas personas están así. Y cuando ya te lo admiten, ya diste un gran paso, porque entonces puedes trabajar en el lado de la identidad. Pero muchas veces es inconsciente y no te das cuenta que la enfermedad también te está dando algo. Atención, cuidado, o simplemente un estilo de vida que ya lo tienes y ya no necesitas hacer esfuerzo para cambiarlo. Entonces, la cultura también es un enemigo porque nos hace vivir como vivimos y llevarnos a las enfermedades que tenemos. Y llevándolo al enfoque de la responsabilidad, dime tú si estás de acuerdo, podríamos quizá reenfocarlo y decir, el problema no es la industria alimentaria, es la relación que yo tengo con la industria alimentaria. El problema no es la farmacia, la farmacia hace lo que tiene que hacer. El problema es la relación y el lugar que yo le doy a la farmacia, igual con los médicos, igual con la cultura. Yo puedo cambiar mi relación con estas cuatro fuentes de información. Por eso es bueno a veces empezar señalando, como diciendo como si sí son los malos, como si son los culpables, porque sí tenemos que saber que nosotros no somos los culpables. Ok. Pero no podemos quedarnos así y ahí es donde empieza esta idea de relacionarnos con estas cosas. Claro. Desde la conciencia, desde decir que esto está sucediendo y entonces cuando ves un anuncio de televisión de alguna comida, pues ya sabes lo que está pasando detrás, ya sabes que eso consciente e inconscientemente te está reprogramando. Sí, cuando ves un anuncio de gancitos, pingüinos, subway, cualquier comida rápida, tienes que pensar, es cobrar conciencia. Es lo que tanto hablamos en la meditación, en el yoga, el tai chi, cualquier práctica espiritual, es tomar conciencia. Estoy viendo un comercial creado por un departamento de mercadotecnia que está interesado en vender más de este producto porque tiene socios y tiene que dar rendimiento del dinero que están invirtiendo en esa empresa. Ellos no son mi coach, no están interesados en mi salud, no tienen nada que ver y todas las técnicas que están usando desde lo que escribieron, la voz del locutor, la música, las imágenes, está diseñada para que yo compre ese producto. Entonces, si tú ves y sabes lo que estás viendo, es un comercial. Qué interesante. Tal cual. Así. No tenemos que decir es que ustedes y los man... Tal cual, esa es la información, así me está llegando a nosotros y entonces esa conciencia también te hace también estar tú más en paz, no estar en guerra con todo el mundo. Sí.